La comunidad en San Antonio va a ser beneficiada con una jornada que se llevará a cabo este fin de semana con el objetivo de llevar un poco de respaldo a esta comunidad. Eso en el marco de la dominada Semana por la Paz. Este fin de semana la comunidad de la ciudadela San Antonio se verá beneficiada con una serie de actividades que se desarrollarán en el marco de la Semana por la Paz. La idea es que esta población, que ha sido poco atendida, reciba una oferta interinstitucional este sábado. Tenemos que llegar a cada uno de los rincones de Buenaventura, tenemos que llegarle a la comunidad que ha sido afectada y brindarle la atención de la manera más solidaria que podamos, porque ellos lo necesitan. Y cada día más el tema de memoria histórica se va a expandir, porque vivimos en conflicto, estamos en guerra. Las víctimas necesitan reconstruir su pasado para afrontar su futuro. Estas personas también han sido testigos de hechos victimizantes. Por esta razón, la actividad se llevará a cabo con la comunidad ubicada en esta zona. Hemos tomado la decisión de celebrar esta Semana por la Paz en San Antonio, teniendo en cuenta que allá reside la mayoría de la población afectada por el conflicto armado y que es hora de que tengamos un acercamiento con la población de allá, con la comunidad de allá. Las ofertas interinstitucionales que se han desarrollado por parte de la Coordinación de Memoria Histórica se han realizado en el marco de la Ley 1448, que busca reparar a las víctimas de la violencia en Colombia, a pesar de que aún se vive en época de conflicto. Se cumplen seis meses de sencillo fallecimiento del señor Elifonso Torres Díaz, conocido como Don Bum, por tal motivo su esposa Marlene Carabalín, sus hijos Alfonso, Claudia, Edinson, hermanos María, Chepa, Humberto, Silfrida, Soila, Elio, sobrinos, amigos y demás familiares, invitan a un relacionado a dos amigos a una misa para rogar por el eterno descanso de su alma, que se oficiarán así. Mañana sábado, septiembre 6, en la Parroquia Espíritu Santo del Barrio Los Pinos, a las 6 de la tarde. El domingo, una paralituría al pie de su tumba en el Cementerio Católico Central, a las 3 de la tarde. Y el lunes, a una misa en el Cementerio Católico Central, a las 4 de la tarde. Por este acto de fe cristiana, expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. Descansó en la Paz del Creador la señora Carmen María Ramírez, por tal motivo sus hijas, Exaida Valencia, Yolanda Ramírez, Vilma Valencia, Gladys Rengifo, más conocidas como Las Mellizas, invitan a su velación en el Barrio del Triunfo, frente a Pozoón, de las horas fúnebres, el domingo a las 3 de la tarde, en el Cementerio Jardines del Pacífico. Por este acto de fe cristiana, expresan a ustedes agradecimientos. Descansó en la Paz del Creador la señora Lucina Largacha Murillo, por tal motivo sus hijos, Sofía, Lenizamira, Vanessa, sus hermanos, Mercedes, David, Joguer, Antonio Largacha, sus nietos, sobrinos y demás familiares, invitan a su velación en su residencia ubicada en el Barrio Independencia, segunda etapa, en la carrera 61C, numeral 856, Pasaje Rico Pollo. Y también informan que el cepelio se efectuará mañana sábado, con punto de encuentro en la parroquia del Barrio de la Independencia, segunda etapa. Por este acto de fe cristiana, expresan a ustedes agradecimientos. Se cumple el tercer aniversario del fallecimiento de Teresa Ortiz Cortés. Sus hijos, hermanos, nietos y demás familiares agradecen nuevamente las manifestaciones de pesar y en esta oportunidad los invitan a las Eucaristías para rogar por el eterno descanso de su alma a oficiarse de la siguiente manera, el domingo 7 de septiembre a las 7 de la mañana en la parroquia del Barrio del Firme, Sagrado Corazón de Jesús, y el lunes 8, así como el martes 9 de septiembre a las 7 de la noche en la iglesia del Barrio del Firme, Sagrado Corazón de Jesús. Por este acto de fe cristiana, expresan agradecimientos. Por el sencillo fallecimiento del señor Sindulfo Torres Castro, más conocido como Chundo, su esposa Marciana Rosendo Alomía, sus hijos, nietos, hermanos y demás familiares, informan a relacionados amigos que su última noche se va a efectuar mañana sábado 6 de septiembre en su residencia en el Barrio R9 en la calle Distrital, diagonal a la cancha. Por este acto de fe cristiana, expresan agradecimientos. Tenemos a esta hora mención comercial. La Cámara de Comercio de Buenaventura en convenio con la Universidad de San Buenaventura Cali tiene abiertas las inscripciones para el diplomado en marketing estratégico con énfasis en servicio al cliente, duración 120 horas. Con clases los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde, sin viajar a otra ciudad, en la Cámara de Comercio de Buenaventura. Inicia en noviembre. Descuentos para afiliados. Más información llamando al teléfono 24-236-23 extensión 34. Con FENARCO Valle de la gente, ya tiene para sus afiliados y comunidad en general nuestro nuevo programa técnico secretario. Secretariado Ejecutivo Bilingüe, inscripciones abiertas, mayores informes al teléfono 24-03-1000 extensión 137 y 122, celular 318-809-8640. Vigilado supersubsidio. Con FENARCO Valle de la gente. ¿Por qué se suspende el servicio de agua potable? Cuando se presentan fuertes lluvias en el río Escalerete, ocasionan altas turbiedades y obstrucción de la bocatoma por el arrastre de material vegetal. Esto origina la suspensión del servicio de agua potable porque el estado de la infraestructura de la planta no permite tratar el agua en estas condiciones. Al presentarse esta situación, Hidropacífico dispone de un plan de contingencia que atiende a través del carro tanque de manera prioritaria a los centros asistenciales de salud y los sectores más críticos. Somos gente de aquí, Pacíficos por Naturaleza. Agua para la vida. ¿Estás pensando en casarte? Participa en el concurso Cuéntanos tu historia de amor de una forma original y gánate la boda en tu centro comercial Viva Buenaventura. Consulta condiciones y restricciones en nuestro fanpage. Para comprar y gozar, Viva Buenaventura. ¡Viva! Gran Festival Sonar de Marimba en homenaje al maestro Pacho Peña este viernes y sábado 5 y 6 de septiembre desde las 6 de la tarde en el Parque Néstor Urbano Tenorio donde concursarán exponentes de nuestra música del Pacífico en sus diferentes modalidades y al estilo libre. Invita a Dirección Técnica de Cultura. Invitamos a toda la población bonaverense a que participe, a que escudan, a que conozcan quiénes son los mejores grupos que existen en nuestra ciudad. Alcaldía Distrital de Buenaventura. Progreso en marcha. Justo y necesario. Muy bien, y ahora es tiempo de conocer cómo le fue la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura y de Aguate facilita la vida. Resultados correspondientes a hoy viernes 5 de septiembre del año 2014 Chontico Día 38-36 Dorado Tarde 60-11 Paisita Día 03-83 Paisita Noche 16-56 Cafeterito Día 30-89 Astrosol 14-69 del signo cáncer Chontico Noche 86-17 Lotería de Bogotá 25-27 Lotería del Quindío 83-62 A los ganadores felicidades. Gane Buenaventura y de Aguate facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico.